... Todavía hoy, le emociona a Alemán relatar sus entrevistas con los cosmonautas soviéticos Yuri Gagarin y Valentina Treshkova. Pero sí fue una cosa impresionante. Desde la vibración de la salida del rocket, yo traía monedas de 25 centavos para llamar a veces por teléfono porque se nos iba la microondas y el satélite y entonces había que correr a una caja donde ya teníamos descolgado un teléfono a propósito para hablar a México. Y bueno, los 25 me brincaban aquí de la vibración y estábamos a una milla más o menos. Miguel Alemán, sin embargo, no era extraño a las grandes personalidades. Fue un encuentro muy curioso porque íbamos a ir a... Bueno, íbamos a ir a una comida. La comida ya no me dejaron entrar a mí. Me fui a mi hotel. En mi hotel oí que estaban haciéndole un homenaje a Baby Ruth en el Yankee Stadium. No conocía yo el Yankee Stadium. Me bajé en la calle. Me dijeron, ¿quiere usted un taxi? Pues sí, me subí al taxi y me fui. Y de repente me busqué en la bolsa, a veces tenía dinero. Tenía yo un billete de 50 dólares. Cuando llegamos al estadio y le di los 50 dólares, creo que eran 2 dólares 50 centavos el costo del viaje. Pues me inventó la mamá, el chofer, pero bajó conmigo y fuimos a cambiar a la taquilla. Me dieron unos boletos también y me metí. Me compré unas salchichas y una gorrita de los Yankees. Y cuando estaba yo pagando la gorra, llegaron dos gentes que entonces se llamaban Jim Men, hombres del gobierno. Le preguntaron al del taxi, que también venía con ellos, este es, pues este es, y vámonos. Y me llevaron otra vez al hotel. Parece que había conmoción, porque se había perdido el hijo del expresidente de Nueva York. Y cuando me preguntaron por qué me había perdido, le dije, bueno, pues es que quería yo conocer a Baby Ruth. Entonces al día siguiente, él, que lo supo, me invitó a su casa y lo fui a saludar a su casa. En los medios, Miguel Alemán hizo de todo, o casi de todo. Lo mismo condujo programas, produjo noticieros, telenovelas y fue ejecutivo de la industria. Solo se le escapó una función, quizá la más visible de todas, la de actor. Cada que puede, él mismo se reconoce como actor frustrado. Pues el camino inexorablemente llevó a Miguel Alemán a la política. No falta quien se aventura a pensar que las huellas de Miguel Alemán Valdés empiezan a ser pisadas por su hijo. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el presidente lo invitó a ser embajador de México en Asuntos Especiales, experiencia que Alemán calificó de enriquecedora, donde, entre otras cosas, estuvo involucrado en las primeras negociaciones del Tratado del Libre Comercio de América del Norte. Cuando las diferencias entre los socios de Televisa culminaron en la salida de Rómulo O'Farrill del grupo, Miguel Alemán se vio ante la disyuntiva de su vida. Un camino era comprar las acciones de O'Farrill y seguir con su exitosa carrera en los medios de comunicación o vender él también su parte e incursionar, ahora sí y de lleno, en la política. La decisión no fue fácil para Miguel Alemán. Al ser electo senador de la República por el Estado de Veracruz, buscó prepararse aún más. Su vasta experiencia empresarial en medios de comunicación y tratando asuntos del más alto nivel de gobierno con otros países no le bastaron. Reforzó su conocimiento en derecho constitucional, penal e internacional. Al terminar su labor en el Senado de la República, Alemán volvió brevemente a sus orígenes como presidente de la División de Noticieros e Informativos de Televisa, cargo al que renunció en 1998 para buscar la candidatura al gobierno de Veracruz. Bueno, Veracruz era un sueño que yo creo que todos los veracruzanos tienen de llegar a ser. Mi padre había sido gobernador, pero dentro de esos sueños que tenemos todos los mexicanos, por ejemplo, yo nunca aspiré a ser presidente de la República. En cambio, sí gobernador de mi Estado. Sabiendo muy bien que en seis años es muy rápido, que en seis años no se puede acabar con la pobreza, pero sí se puede hacer mucho, se puede establecer y empezar un proyecto y un programa a diez, veinte, quince y cincuenta años. Y eso es lo que yo empecé a hacer. ¿Qué necesitaba Veracruz? A mediano y a largo plazo. ¿Qué necesitaba México? A mediano y a largo plazo. Y eso es lo que hicimos. Y lo pusimos y lo echamos a andar en práctica. Claro, las elecciones que hubo, que eran casi cada año, porque parecíamos Suiza, hasta los cantones estaban en elección cada año, e intentamos juntarnos todas las elecciones en un solo año, por eso revisamos la Constitución, pero en la parte electoral no estuvieron de acuerdo los demás partidos, obviamente. Entonces no era posible echar a andar el proyecto más a fondo y tuvimos que hacerlo en tramos, ¿no? Y esperando que el gobierno que siguiera y los que sigan, pues se den cuenta que es de buenas consecuencias, le van a servir al Estado y deberían seguirlo. Oye, ¿pero por qué no te casas con una mujer normal? Le preguntó su madre, Beatriz Velasco, a su hijo Miguel, cuando él anunció su intención de casarse con la actriz Cristian Magnán. El apoyo para el matrimonio llegó de un actor inesperado, Adolfo López Mateos, en ese entonces presidente de la República, quien convenció a Miguel Alemán Padre y a Beatriz de que aquello era inevitable, actuando además algunos meses más tarde como padrino de bodas. Cristian se convirtió en la conciencia, sombra y fuerza detrás de todos los esfuerzos y trabajo de Miguel Alemán. Mi esposa me acompañó, que era fundamental. Ella estuvo muy cercana a toda la gente de las sierras, la gente que al principio la rehuía, los niños, en fin, como viéndola una extraña ahí en medio de las sierras, poco a poco se le iban acercando, poco a poco fue haciendo también obra con el gobierno y de repente pues era una de las gentes que más querían en las cinco regiones de las sierras de los estados, del estado de Veracruz. Durante la gubernatura de Miguel Alemán en el estado de Veracruz, se le atacaba ante cada error, cada suceso. A veces de forma legítima, otras veces como reacción a aquellos que veían en él a un serio contendiente a la presidencia de la República en el periodo 2006-2012. Uno de sus grandes logros fue la Constitución estatal, uno de los documentos legales más avanzados de este país. Terminado su periodo al frente del gobierno de Veracruz, Miguel Alemán no quiso buscar nuevos puestos en la administración pública. Muchos se quedaron con las ganas de verlo contender por la presidencia de la República, pero no vio las condiciones adecuadas para hacerlo. Sin dejar jamás al PRI, Alemán ha seguido trabajando alejado de los reflectores. Políticamente sigue realizando estudios y reflexiones. Su vena social, por otra parte, ha encontrado siempre un desfogue en la Fundación Miguel Alemán Velasco, desde la cual también manifiesta su visión a largo plazo de trazar un rumbo para darle a toda la nación. Pues la vida de Miguel Alemán ha sido, sin lugar a dudas, muy exitosa. El peso que pudo haber tenido por ser el hijo de un presidente de la República lo supo cargar muy dignamente. Ha sido una figura fundamental en el desarrollo de los medios de comunicación en México y ha jugado un papel muy importante en la política de nuestro país. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Se despide Raúl Ferraez. Nos vemos en nuestro próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!